Las noches mágicas en la Champions League no decepcionan cuando menos esperas la magia llega Remontada épica del Real Madrid de la mano de Karim Benzema El francés hizo todo lo necesario para conseguir el hack trick y así darle el pase al cuadro merengue a la siguiente fase de la Champions League Por el Paris Saint Germain descontó Mbappé 3-1 fue el resultado final Cuando parecía que Kylian Mbappé que puede ser su próximo jugador le había triturado cuando parecía que su festival había acabado con el Real Madrid El conjunto de Carlo Ancelotti se levantó de la lona de la forma más imprevista y en un alerte de coraje de recuerdo de aquellas noches de remontada Al amparo de un triplete de Karim Benzema liquidó al todopoderoso PSG del Tridente y se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones Otra noche de las que pasarán al recuerdo del madridismo que contempló efervorecido en un Bernabéu enloquecido La reacción de su equipo ante un rival que había sido más que superior con Mbappé Stellar, un Neymar incontrolable y un Messi como lanzadores de lujo La última remontada europea se produjo ante el Wolfsburgo con un triplete de Cristiano, esta vez de su delfín y compañero en tantas batallas Benzema que fue por un balón imposible, forzó el fallo de Dumaruma en la salida del esférico Y ahí, y ahí, comenzó una remontada tan fulgurante que dejó a Minalados, a Mbappé y sus compañeros incapaces de frenar el Vendeval Que de repente se había levantado en el Coliseo Blanco De esta forma se acaba la aventura del Paris Saint Germain en esta temporada de Champions League A pesar de contar con grandes estrellas, no les alcanzó Y por más dinero que le inviertan, parece que ese equipo no logrará levantar la orejona Noche mágica para Benzema, que enamoró a los aficionados presente en el Bernabéu Al finalizar el partido, esto comentó Benzema Cada partido es una final para nosotros, tanto la Liga como en Champions Con este hack trick, frente al Paris Saint Germain de Messi, Neymar y Mbappé Karim llegó a 309 goles y superó a Alfredo Di Stéfano, quien tiene 308 dianas Y ya se colocó como el tercer máximo goleador del Real Madrid Sin duda, uno de los mejores delanteros de todos los tiempos ¡Gracias! ¡Gracias!